Porque también el aspirante presidencial por el partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, bueno pues dio unas declaraciones en el día de hoy señalando que es incierto y desalentador el inicio del año escolar en la República Dominicana. Tenemos la historia con Estefania Almonte. El aspirante presidencial del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, definió como incierto y desalentador el panorama de cara al inicio del año escolar en el país y lamentó que se siga poniendo en juego la educación de los futuros bachilleres. Durante un recorrido por varios sectores de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, Martínez recordó que fue en la capital dominicana donde se abrieron las primeras sombrillas amarillas, siendo la cuna en que nació la justa lucha por el 4% para la educación. Abel Martínez manifestó preocupación al ver que el inicio del año escolar está a la vuelta de la esquina y los padres no han recibido ni útiles escolares ni uniformes, y que tampoco se tenga asegurado la matrícula estudiantil. El alto dirigente político aseguró que el problema del déficit de aula es provocado por no dar continuidad a la construcción de infraestructuras que estaba en más de un 60% a la salida del gobierno del PLD. Para En Contacto, Estefania Almonte.